Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. Otra vez, como siempre les digo, bienvenidos a este espacio de análisis, de comentario internacional en el cual tratamos de abordar algún conflicto internacional de una forma quizás un poco más coloquial, un poco más amena. Bueno, el pasado domingo es la gran noticia, creo que de esta semana, el MAS, el Movimiento del Socialismo, con Luis Arce como candidato, logró la victoria en primera vuelta en las elecciones generales, por lo menos en las elecciones presidenciales, dentro de estas elecciones generales en Bolivia. Una noticia, a pesar de que las encuestas le daban una clara ventaja, una noticia que sorprendió por lo contundente que fue esta victoria, estamos hablando de más de 20 puntos según los sondeos a bocas de horna que deben ser muy parecidos a los sondeos oficiales, sobre el candidato que iba en segundo lugar, en este caso Carlos Mesa. Y la importancia de esto es que desarticuló en buena medida todos los planes que ya se conocían para sabotear, para cometer un fraude, que le impidiera al Movimiento del Socialismo triunfar y con esto volver al proyecto que fue derrocado o interrumpido, vamos a decirle así ya, por el golpe de Estado. Bueno, ya ha conocido el escenario posterior a las elecciones, quizás lo que muchos se puedan preguntar ahora es qué le espera a la próxima administración del Movimiento del Socialismo, qué le espera a Luis Arce como presidente. Bueno, sin lugar a dudas se ha colocado en el camino de la victoria, pero este tránsito puede resultar muy difícil y muy complejo. Vamos a ir por áreas, por partes. En primer lugar, la economía. Recordemos que Luis Arce tiene dentro de sus, vamos a decir, dentro de sus méritos, haber sido parte, muchos lo consideran el arquitecto de todos los logros económicos que obtuvo Bolivia durante la gestión de Evo Morales. Fue una gestión que llevó el PIB, por ejemplo, de poco más de 9.000 millones de dólares a más de 40.000 millones de dólares. Redujo a la mitad los índices de pobreza que encontró el gobierno de Evo Morales al llegar al poder. Las reservas internacionales superaron, por ejemplo, los 15.000 millones de dólares. Evo Morales fue el país que tuvo un crecimiento sostenido a pesar de que la región como tal, América Latina, bueno, enfrentaba una situación económica complicada. Bolivia se mantuvo a flote con muy buenos índices de crecimiento económico y todo eso en parte se le debe a Luis Arce que tuvo funciones de ministro de Economía, de ministro de Gobierno también. Ahora, ¿qué pasa ahora? Estamos hablando de una situación muy difícil de un país que ha sufrido durante casi un año la gestión de un gobierno golpista, de un gobierno que tuvo la intención o el propósito de desmontar todo ese modelo anterior, una gestión marcada por la corrupción, marcada por, vamos a decir, el retorno a las políticas neoliberales, y a esto hay que sumarle también los efectos de la pandemia. Solamente señalar que instituciones internacionales aseguran que la economía de Bolivia se va a contraer este año entre 6 y 8%, eso es algo realmente terrible, hay un déficit fiscal elevadísimo. También son cartas con las que tendrá que jugar Luis Arce y su equipo. Está también los desafíos en el ámbito político, estamos hablando de una ultraderecha que ha sido derrotada después de haber saboreado el poder. Y hoy muchos se preguntan, por ejemplo, si esa ultraderecha que está organizada, que tiene cuotas de poder importantes, sobre todo en algunos departamentos, una ultraderecha que incluso se conoció que estaba preparando un contragolpe o un nuevo golpe de Estado para evitar la llegada al poder del MAS, bueno, sí, se quedará así de pasiva y aceptará estos resultados. Hay que preguntarse también si muchos de estos golpistas, si el ejecutivo, por ejemplo, de Yanine Áñez, todo su séquito, va a quedarse con los brazos cruzados o va a permitir que sean procesados por la justicia, por los diferentes escándalos de corrupción. Es decir, hay que ver cuál es la actitud que asume esta ultraderecha, este movimiento golpista, por decirlo de alguna manera, que no tiene respaldo en las urnas, pero sí tiene mucho respaldo internacional y tiene muchos intereses económicos y proyectos económicos que comenzó a implementar, pero que no pudo concluir. Eso puede ser un problema grave para el nuevo gobierno del MAS a futuro, a corto plazo, lidiar con una ultraderecha que puede crear problemas realmente serios como los creó también durante mucho tiempo con el gobierno de Evo Morales. Está también la policía, están también los militares que participaron en el golpe y que se mantienen hoy en sus puestos. Es decir, es una serie de obstáculos que va a tener que lidiar este nuevo gobierno. Pero obstáculos no solamente de cara a la oposición, sino también obstáculos propios, o sea, en el seno de la propia izquierda y de los propios movimientos progresistas. Es decir, ¿cómo se puede enfrentar todas estas tareas en el orden político y económico? Bueno, con un liderazgo único y fuerte, bien definido. Y un problema, también saldar un problema que ha sido histórico o bastante controvertido en la historia de Bolivia, que es la unidad de la izquierda, la unidad de los movimientos progresistas. Ya sabemos que es un tema, repito, complicado. Recordemos cómo en la época de Evo Morales, a cada rato, sindicatos, mineros, algunos sectores indígenas también le ponían bastante trabas y tropiezos al gobierno para avanzar. No obstante, a pesar de todas estas dificultades, creo que hay muchos elementos para mantenerse optimistas. Hay que recordar que el movimiento del socialismo y sus candidatos y sus principales figuras políticas han demostrado tener paciencia, mucha sutileza y mucha astucia a la hora de manejar conflictos. No solamente cuando estaban en el gobierno, cuando eran gobierno, sino también recientemente, por ejemplo, no es poca cosa derrotar un golpe de Estado y lograr una victoria tan abrumadora como la lograda el pasado domingo. No es poca cosa evitar que el MAS, el movimiento del socialismo, fuera proscrito, a pesar de todos los intentos que se hizo, y mantener también la candidatura de Luis Arce y de Choquehuanca como vicepresidente. Es un movimiento, es un grupo político que, repito, tiene experiencia a la hora de tratar con todos estos temas y es sin dudas, sin dudas, y así lo reconocen incluso organizaciones internacionales, grandes medios de prensa, es la única vía, el único factor político, el único actor político que puede devolverle la democracia, la estabilidad y la institucionalidad a ese país sudamericano. Gracias por ver el video.